Este miércoles, Diego lleva al Pleno una pregunta sobre este tema. Nosotros inicialmente queríamos que estuviera resuelto en 2016, ya con las obras terminadas. Para ello, planteamos en 2012 un plazo de un año para tener ese plan, saber su coste y en qué consistiría. Y hasta el momento no tenemos ni plan, ni obras, ni nada. Y yo creo que se merece un respeto este gran cementerio, cerca de 5 millones de cadáveres están aquí enterrados. Y en ese sentido lo que pedimos al Ayuntamiento de Madrid es que estas cosas, que pueden parecer pequeñas cosas, son muy importantes. Y que este patrimonio de todos los madrileños que tiene, pues entre los cadáveres, los muertos que hay aquí, desde premios Nobel hasta grandes personajes de la literatura, gente que ha tenido mucho que ver con todo lo que ha ocurrido en la historia de España, pues no solo por ellos, sino por todos y cada uno de los que están aquí enterrados y por sus familiares, por favor, que mejore el mantenimiento y que haga ese plan. Es lo que solicitamos reiteradamente. Y yo creo que sería mejor que dijeran, oiga, no lo vamos a hacer porque no nos interesa. Lo que no pueden hacer es, como hacen siempre, tomar el pelo a los madrileños. Y decir que van a hacer cosas que luego nunca hacen. Por favor, no solo por el respeto a los muertos, sino por el respeto a sus familiares. Señora Botella, por favor, haga usted algo para mejorar la situación de este cementerio de la Almudena.